¡Hm! ¡Kasudomo! Estamos analizando lo revelado en los spoilers Recuerden que en este video aún no tenemos los detalles al 100% Por lo que cuando salga el capítulo en su totalidad estaremos trayendo un nuevo video Además si quieren ver los spoilers les estaré dejando el link en la descripción Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno, como recordaremos en el capítulo anterior justamente la venda de Qin Shi Huang había caído Revelándonos su hermoso rostro Ante esto Hades reconoce la enorme resistencia de Qin Shi Huang respetándolo como un rey Pero a pesar de todo Hades igualmente se lanza al ataque Como ya lo he mencionado he visto a Hades con un comportamiento bastante directo Es decir, se enfoca más que nada en lanzar ataques a lo loco Y esto precisamente es lo que le ha costado caro en esta batalla Ya que en su mayoría le han estado rebotando sus propios ataques Pero bueno, vamos a ver si poco a poco el rey del inframundo nos muestra un poco más de estrategia Que simplemente lanzar golpes a máxima potencia De esta manera observamos que nuevamente Hades utiliza uno de sus ataques que funcionó en el capítulo anterior Es decir, Titán Perséfone Este ataque con una potencia que ni el mismo Qin Shi Huang con su armadura puede manejar De esta manera podría parecer que el combate se ha terminado Pero es aquí donde vemos ahora sí el verdadero poder de Qin Shi Huang Ya que abre los ojos mostrándonos la simbología de las estrellas Además de que al mismo tiempo es capaz de lanzar un ataque con su aliento Una cualidad bastante interesante De esta manera libera un ataque sin mucha potencia pero que realmente es efectivo Ya que gracias a esto el poder del ataque de Hades se reduce Y Qin Shi Huang es capaz de resistirlo lanzando a Hades al cielo En una escena que es realmente espectacular De esta manera observamos que al parecer el ataque sí surtió cierto efecto en el cuerpo de Qin Shi Huang Aunque gracias a su armadura puede resistirlo Y rápidamente sin perder tanto el tiempo se lanza una vez más al ataque Utilizando en esta ocasión en un principio su aliento Para así sacar totalmente de balance a Hades Y con esto lograr un ataque bastante efectivo contra el rey del inframundo El cual se nos revela que es capaz de destripar al oponente Causando un terrible daño en el cuerpo de Hades La verdad es que la herida de Hades se ve realmente profunda Y no sabemos cuánto tiempo más Hades va a resistir La verdad es que hasta ahora se está viendo notablemente superado Como lo dije el odio hacia los humanos y su sentido de venganza En lugar de ayudarlo lo están poniendo en desventaja Ya que sus ataques son bastante directos y predecibles a mi parecer De igual manera aún no aseguraría la derrota para Hades Pero se ve muy difícil que pueda componer las cosas Aunque obviamente creo que nos deberían mostrar más power-ups de este personaje Ya que simplemente ha lanzado ataques con su lanza Y por ahora no hemos visto nada resaltante respecto a su poder como rey del inframundo Pero bueno de esta manera vemos un poco las gradas Observando a Ares y Hermes mientras también Zeus aparece Pobre Zeus al parecer le va a tocar ver como muere otro de sus hermanos Pero no realmente lo que nos dice es que Hades finalmente se ha percatado De la habilidad de Qin Shin-Huan diciendo aliento Efectivamente se dio cuenta que gracias a estos ataques de aliento Él lo ha podido desbalancear de cierta manera Y es por eso que ha recibido ataques con tanta potencia De esta manera comienza a explicarse un poco más la habilidad ocular de Qin Shin-Huan Ya que vemos como las estrellas en sus ojos comienzan a brillar mucho más Y por otro lado vemos como el cuerpo de Hades también está lleno de estrellas Supongo que esta es la visión directa de Qin Shin-Huan Ya que ahora se nos explicará como es que esta visión funciona En este momento aparece Sasaki Kojiro para decirnos que en una batalla Existe justamente un punto clave con el cual se maneja el flujo del combate Y si eres capaz de golpear precisamente en este punto clave Puedes eliminar el flujo total de la técnica Y de esta manera las habilidades que usa tu oponente No pueden utilizar todo su poder Además de que el adversario tendrá la capacidad de esquivarlo Y básicamente esto es lo que está haciendo el propio Qin Shin-Huan Es decir observando el punto clave de las técnicas de Hades Atacando justo en ese punto con su aliento Y debido a esto las técnicas de Hades están perdiendo efecto De esta forma Sasaki Kojiro está bastante sorprendido Además de que el mismísimo Hita Souji también está muy emocionado deseando pelear contra él La verdad es que este tipo también parece ser un crack Y sin lugar a dudas sigue siendo uno de los peleadores que más quiero ver en combate Pero bueno en ese momento también surge una pregunta interesante por parte de Heir Y es que si Qin Shin-Huan siempre tuvo esta habilidad ocular ¿Por qué tenía los ojos vendados? Es decir ¿Por qué no usar esta habilidad desde el principio? Es ahí donde Brugil nos explica que este poder también lo afecta de cierta manera Y observamos también al mismo tiempo como Qin Shin-Huan cura su herida Con esta habilidad de aliento o algo por el estilo A resumidas cuentas lo que entiendo es que esta habilidad de Qin Shin-Huan Al igual que los ojos del señor de Adán Tiene cierto desgaste Por lo que no puede mantenerse utilizando esto por mucho tiempo Y esta es la razón principal por la que siempre llevaba los ojos vendados De esta manera cerramos el capítulo con Qin Shin-Huan haciendo una referencia directa a un meme bastante conocido La verdad es que todos los que vimos esta escena nos sonó bastante el meme Pero bueno ya para terminar les daré mi opinión general de estos spoilers Como dije AD se está viendo superado totalmente La verdad es que esperaba algo más imponente del rey del inframundo Por ahora me está decepcionando mucho Lo único que hemos visto de él es lanzar golpes a lo loco Ninguna habilidad especial Ningún poder demoniaco o algo así Espero que todavía después de ver su pasado podamos ver algún otro power up Como siempre en Shumatsu se van mostrando power ups de ambos peleadores Por lo que si o si Hades va a mostrar algo Aunque siento que está recibiendo demasiado castigo Antes de mostrarnos su verdadero poder De hecho también siempre ha estado la propuesta Del casco de la mitología a favor de Hades Con el cual se vuelve invisible Y después de la revelación del poder ocular de Qin Shin-Huan Creo que esta habilidad para Hades Ya sea a partir de un casco o que provenga de sí mismo Sería bastante interesante De hecho muchos han hecho mención de sus tatuajes Probablemente estos puedan cobrar este power up Que es muy característico de Hades Al menos en la mitología Por otro lado analizando un poco la habilidad ocular de Qin Shin-Huan La verdad es que como ustedes lo sabrán Yo había teorizado más que Qin Shin-Huan era ciego Y tenía otro tipo de habilidades Esto debido a que las habilidades oculares Ya han sido demasiado utilizadas en los combates de Shumatsu no Valkyrie Pero al parecer los autores están muy convencidos De que este es el camino correcto a seguir Mostrándonos diferentes habilidades oculares Aunque eso sí, cada una con sus particularidades especiales En este momento debido a lo repetitivo que se vuelve la habilidad ocular Empiezo a creer que la teoría de los genes de Adán Y que a partir de los ojos del señor Es como los humanos han obtenido estas diferentes habilidades oculares Podría cobrar cada vez más sentido De hecho es posible que al final del manga se nos dé una explicación al respecto Sería muy interesante Mostrándonos que todos aquellos que tienen esta habilidad ocular Cargan de cierta manera con la voluntad de Adán Sería bastante genial Y bueno analizando un poco más el power up por lo que entiendo La verdad es que es bueno pero no tanto A pesar de que si te permite ver el punto crítico Tú tienes que golpearlo de alguna manera Obviamente Qin Shin-Huan está combinando en este punto con su habilidad de aliento Pero al percatarse de todo esto Creo que Hades podría esquivarlo sin problema No sabemos que tan rápido es este ataque de aliento Supongo que si lo es bastante ya que es capaz de afectarlo incluso antes de que lance su ataque Pero aún así ya comprendiendo la habilidad Creo que el poder ocular no es tan poderoso Al menos desde mi punto de vista De igual manera aún falta mucho por revelar en el capítulo al 100% Así que tan pronto lo tengamos Estaré trayendo un nuevo video Y ahora si hemos terminado Aunque me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Deco, Emanuel Castro, Armos, Luis Macosta, Son Kun Sensei, Rodrigo García, Lesta Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, Paolix29, Alex Gamer, Adrián Riscovilche, Rux Bejo, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao Y ahora si sin nada más por añadir Adiós 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 Adiós